Contamos con don Carlos Pajuelo Morán, psicólogo, ponente experimentado y voz muy autorizada para desentrañar los pormenores del asunto que hoy nos ocupa. Es orientador en el equipo psicopedagógico de atención temprana de la Consejería de Educación y Cultura y es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Antropología y Psicología. Sin más dilación, para no entreteneros, Carlos, cuando quieras. Buenos días. Yo, si me permitís, me voy a levantar porque es que no soy capaz de hablar sentado. Como hablo mucho, bueno, necesito… En primer lugar, daros las gracias a PIDE por haber confiado en mí para venir a hablaros un sábado por la mañana de por qué quieren ser los profesores felices. Bueno, yo lo que os traigo, ojalá tuviera yo una respuesta. En educación es muy fácil hacer titulares, lo difícil es llevarlos a la práctica. A mí lo que me gustaría en esta mañana es animaros, porque la educación, está claro que la educación es la solución. Siempre, siempre fue la educación la solución para todo. Y lo que estoy muy convencido es que todos y cada uno de los profesores que hay en nuestra región y en cualquier otro lugar del mundo, ¿eh?, tienen mucho que hacer, pueden y están haciendo mucho. Y de todo eso que están haciendo deberían de sentirse mucho más satisfechos de lo que a veces nos sentimos. Lo que voy a intentar hoy es dar alguna pincelada sobre, es verdad, sobre la educación es la solución, pero dentro de la educación hay muchas cosas que no son la solución, son una parte de la solución. Y hoy, en este ratito, de lo que vamos a hablar es un poco de la mejor de todas las tecnologías que hay en educación, son los profesores. Esa es la mejor tecnología. Mientras no nos dediquemos a esa tecnología, el resto de tecnologías, no es que nos sirvan, no vamos a ser tan, ¿eh? Pero mirad, fijaros, esta es la escuela del pasado, que ya tenía su... Dice, ¿han cambiado las cosas? Poco. Digo poco en el sentido que, si veis, ahí tenemos al profesor, los alumnos, las niñas todas son las que están más hacendosas, los niños más... Y luego por ahí está la tecnología de la época. Por ahí hay algunos compases y hay algunas... ¿De acuerdo? Oye, la escuela de hoy va así puesta en plan... Madre mía, qué bonito. Pizarras digitales, ordenadores, tablets, tal... Pero esto, sin profesor, no vale para nada. Fijaros que lo que se mantiene a lo largo del tiempo siempre es... Lo que se mantiene, además, como más necesario y lo que le da sentido a todo esto es un profesor. Hace poco tiempo, Malala, un reciente premio Nobel de la Paz, ¿verdad?, dijo una frase tan sencilla, tan básica, ¿de acuerdo?, tan estupenda, no es frase tipo Paulo Coelho, esta lo dijo mucho más sencillo. Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Oye, está claro, está claro que esto es una verdad absoluta. Nosotros vamos a hablar de profesor. Los niños van a llegar. Nosotros no los elegimos, ¿verdad?, no llegan. Cada uno de su padre y de su madre. El lápiz y el libro, pues a veces son lápiz y libros, ahora son libros digitales, o son tablets, o son pizarras electrónicas, tecnología. Pero lo que permanece, ya digo, invariable es profesor, como elemento de calidad, además. A mí, la sensación que me da es que se invierte mucho en lápiz y libros y se olvida mucho lo que es fundamental, es el profesor. Yo recuerdo como tener años, aparte de trienios, que en educación, bueno, tampoco que sea mucho, pero en lo que te da una perspectiva también, ¿verdad?, del paso del tiempo, de cómo van entrando las nuevas tecnologías, ¿verdad?, en educación. Yo recuerdo cuando entró el vídeo. El vídeo, es decir, como una herramienta, con el vídeo. Tú fíjate con el vídeo, vamos a coger al mejor profesor del mundo, al que mejor transmita la materia, lo grabamos y lo podemos llevar a cualquier sitio. Y como por lo visto, además, a los niños les gustan mucho los vídeos, le pones el vídeo. Y, fijaros, se daba por supuesto que con un vídeo los niños iban a poder aprender estupendamente. El vídeo, ¿lo habéis visto el vídeo en los centros? Yo lo veo, ¿eh?, películas y cuentacuentos. Pero bueno, ahora hay pantalla digital, ¿eh?, y veo películas y cuentacuentos. Claro, pero que yo lo entiendo, es decir, porque es que lo que no se puede hacer es como si la tecnología va por un lado, ¿de acuerdo?, pero el profesor, que es el que la va a utilizar, el profesor que es el que tiene que encantar a sus alumnos, para que los alumnos, ¿verdad?, y utilizar esa tecnología también como herramienta más para ese encantamiento, es decir, lo tenemos olvidado. Desde mi punto de vista, está olvidado. Eso del profesor 2.0. O 3.0 ahora. O 4G. No, no, pero es como si la tecnología hiciera al profesor. Estamos olvidando, ¿de acuerdo?, lo que a mí me parece que es lo fundamental. Educar es un acto de comunicación. Es un acto de comunicación. De comunicación, además, de carácter social. Yo soy capaz de comunicarme con alguien si soy capaz de emocionarlo. Yo hoy por la mañana os voy a emocionar a todos. Algunos les voy a emocionar, espero, con emociones positivas y a alguno otro lo aburro, que es otro tipo de emoción. Pero emocionaros os emociono, ¿eh? Está claro. Si os dais cuenta, para que nuestros alumnos o para que nosotros aprendamos, es importante que cuando hablamos, ¿verdad?, con alguien que es el que nos está enseñando, haya algún tipo de conexión. que va mucho más allá del contenido de lo que está tratándose. Y esa relación, ¿de acuerdo?, de comunicación, solamente se da, ¿de acuerdo?, es decir, cuando un profesor transmite emoción a sus alumnos. Si no transmitimos emoción, a lo mejor es más difícil poder realizar esa tarea de aprender. Pues de esto vamos a hablar, de profesores. Y vamos a empezar con... ¿Cómo están ustedes? Yo siempre digo, yo soy psicólogo y se os nota en la cara. Pero si yo os pregunto, me gustaría de verdad, ¿cómo estáis? Ya, hombre, un sábado a las 10 de la mañana, sobre todo cuando a noche viernes hubo actos extraescolares, una cosa... ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos regular? ¿Estáis seguros? Os voy a dar otra oportunidad, venga. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis seguros? Ahora no. Mirad, es que lo de ser docente es una profesión compleja. Lo de ser docente, porque además es que lo docente resulta que luego somos, primero, o además de docente, somos seres humanos, que tiene lo suyo. No somos docentes 2.0, somos seres humanos. Entonces, fijaros, a nosotros nos pasa una cosa y es que nuestra vida, nuestra vida personal, nuestra vida profesional, está totalmente influida por lo que hacen aquellos que nos rodean. a nosotros como docentes nos influye, pero nos influye totalmente, ¿de acuerdo? Todas las relaciones que establecemos con las personas que están a nuestro alrededor. Influyen nuestros alumnos en nosotros a que algunos domingos estando uno tranquilo en su casa dice ¡Dios! Mañana cuarto, ¡eh! Pero eso no es ya la cuestión, creo que es que algunos están en la playa, en la sombrilla, en vacaciones, tranquilamente, dice ¡Dios! Y tengo a Montoya el año que viene. ¿De acuerdo? A Montoya, un hermano de Montoya, al que sea. ¿Vale? Fijaros si influyen los demás, pero no solamente influyen nuestros alumnos, influyen nuestros compañeros. Pero es que luego encima tenemos familia, tenemos hijos, tenemos parejas, tenemos amigos, tenemos padres, tenemos... ¿Influye todo eso en nosotros? Chacho, pues con todas esas cargas de influencia de algún... Uno tiene que estar preparado, ¿eh? Tiene que estar preparado porque... Oye, como esperemos que los demás sean los que nos hagan felices, bienvenidos al club de los desgraciados.com. Esto es una realidad de la educación. Oye, tenemos un trabajo y encima en nuestro trabajo los resultados no dependen de nosotros. Dependen, están muy mediatizados por lo que hagan los alumnos, los padres de los alumnos, el centro en el que estamos, la sociedad, pero también por influencias que nosotros tenemos. Nosotros no llegamos al centro y decimos, no, yo me quito la gabardina y me pongo mi rol de profesor y a mí lo de mi casa, lo de fuera, no me afecta. Mentira. Son mentiras y de las gordas. O estás esquizofrénico. Así que mejor que sea mentira. Estamos influidos por los demás. Pero es que luego, además, nosotros desarrollamos nuestro trabajo en un escenario que tiene una serie de características que influyen y están directamente marcando las características de nuestra intervención. Fijaros, nosotros estamos en una sociedad que básicamente yo le pondría como tres características. La primera es la de la inmediatez. Queremos que los resultados de la educación sean ya, al primer trimestre sea posible. Yo os topongo el ejemplo de los ordenadores. Os habéis sentado delante de un ordenador, le habéis dado al botón del on, como en un minuto el ordenador no esté diciendo estoy listo, ¿qué empezamos a decir? Ese mierda el ordenador, mira cómo va esto, mira la red, ¿Os acordáis de los espectrum? Algunos así, todos no, algunos, ¿qué te tenías que poner con el ordenador, lo cargabas con una cinta que así estaba media hora, y generalmente cuando le quedaban cinco minutos para terminarse de cargar decía empiece otra vez y tú venga. Otra vez. Bueno, pues ahora eso, vamos a ver, esto es verdad, es decir, todos tenemos una prisa pero con los niños, con los alumnos decimos este es como si así es que se estropea, ¿eh? Este es que vemos resultados ya y el tiempo de la educación es un tiempo largo, ¿eh? A veces parece que se termina el trimestre, que se termina el curso y decimos ¿y cómo va a pasar este muchacho como este así al año que viene? Es decir, es como si hay que conseguir las cosas rápido pero eso no nos pasa solamente a los centros, es que le pasa también a la sociedad, padres, administración, etcétera, que nos mete también la prisa y así que estamos todos embebidos en una sociedad en la que lo importante es alcanzar los resultados pero rápido, ya, lo quiero para ayer. Pero si no fuera solamente la cuestión de las prisas, encima estamos en una sociedad donde el hedonismo, el hedonismo, el no querer tener problemas porque los problemas son un rollo en el que no asumimos el malestar. Oye, si tienes, eres docente y tienes 30 alumnos, ¿qué pretendes? Que los alumnos estén ahí esperando que llegue ¿de qué vamos a hablar hoy? Las cordilleras, Dios, las cordilleras, ¿vale? Y que digan, Dios, las cordilleras, tal, y me los guasa, digan, mamá, que no te me entretengas que hoy voy a hablar de las cordilleras. Si tenemos 30 alumnos además que nos están mirando, que algunos miran así con cara de ¿verdad? Porque ponen cara de eso de me da asco y además le voy a poner cara de claro, tú estás yendo a clase ¿verdad? Y que dices que yo venga aquí con lo bien que me tengo preparada las cordilleras para que el modorro ese me mire con esa cara de da igual. Oye, y a que en ese momento ¿verdad tú lo que no dices? No dices te voy a enseñar las cordilleras modorrete. Al revés, lo que empezamos a decir es y que me esté dejando aquí los mejores años de mi vida con estos y ya puedes estar fastidiado todo el día que asco ¿habéis oído eso de que asco? Oye, esto es una cuestión que es importante es decir ¿cómo nos vamos a estar? ¿cómo queréis que estemos bien? Si te levantas y dices Dios, que asco se te pone cara de asco y cuerpo de asco y luego la poca tolerancia a la frustración esto tiene mucho que ver con lo anterior ahora en cuanto nos pegan el más mínimo corte nos venimos abajo todos ¿eh? A veces decimos los niños no, los niños profesores los padres la sociedad en general es decir aguantamos poco aguantamos poco y claro y tú le preguntas a un profesor y tú ¿qué es lo que quieres? Pues yo lo que quiero es ser feliz vosotros queréis ser felices ¿sí? Me alegro ¿seguro? Venga ¿cómo son felices los profesores? vías de búsqueda de la felicidad la primera oye a que alguna vez habéis pensado eso de que lo toque me tocara me iba a ver todas las cordilleras esas de las que hablo ¿eh? es decir mirad esto es curioso es decir ponemos a veces nuestro propio bienestar no en lo que hacemos sino en ¿de acuerdo? en esa solución tan ideal que es dar un pelotazo el dinero yo no voy a entrar aquí ahora en la historia no, si el dinero da la felicidad no, no, no no la da vamos a dejarlo lo que sí que es verdad es que a veces mientras pensamos mucho en la loto estamos entonces esperando a tener una probabilidad si pensamos en otras cosas que yo puedo hacer para estar bien igual tengo más probabilidades la siguiente porque lo de la loto es que esta cosa yo soy de letras ¿no? pero si hay aquí uno de ciencia sabes que las probabilidades de que te toquen a loto son escasas así que tenemos otra vía corporación dermoestética esto lo que significa ojo eh no es que los profesores y profesoras quieran tener todos cuerpos danones no lo que me refiero es que también hemos llegado a una situación en la que lo que queremos es que nos operen yo tengo algún problema o algo o algún alumno tiene un problema los padres tal este lo que necesita es que lo operen es decir como yo no puedo hacer nada me lo tendrían que me tendrían que operar como si yo el cambio desde luego en mí fuera imposible porque yo soy así y así seguiré esta especie de serrilismo que a veces nos entra ¿no? es que yo soy así a mí me han parido así y así voy a estar toda la vida y me ha ido bien encima algunos dicen y me ha ido bien lo dicen con la labrea hostia que guay si no con lo fácil que es educar un niño vosotros no habéis visto la super nanny esos niños en chándal que son como que que todos cuando ven los niños dicen ese niño lo que tiene son dos bofetas es la vez que te entran ganas de pegar a los niños pero es que este si le pegas además te tenían que dar premio porque este niño parece que nació para la bofeta yo claro yo cuando le digo porque muchas veces hablando con padres hablando con profesores oye yo conozco muchos profesores que chupan horas de de super nanny ¿eh? y no para los suyos ¿eh? yo siempre digo no pero mira es mejor este ¿eh? el del encantado ¿de acuerdo? además mirar yo una vez por un centro infantil y por un niño con una rabieta y yo vi al de ¿cómo se llama? César que un perro lo hacía así ¿no? y entonces estaba el niño así llorando ¡ah! y el niño pronto se quedó y digo si da más resultado lo de los perros ¿eh? el caso es que fijaros tenemos que estar estamos todo el día como buscando algo algo que me dé la clave ¿para qué? a ver si el niño ya se está rápidamente ¿verdad? y lo puedo controlar ayudas ¿verdad? es decir hacemos un montón de cursos de formación buscamos compañeros que hayan tenido experiencia es decir buscamos ayuda y no paramos de buscar ayuda ¿verdad? para que nos den solución y encontramos un montón de soluciones ¿eh? tú fijaros a lo largo de estos años la de entre comillas tecnología que se le ha vendido a los centros para lograr alcanzar los fines de una manera rápida porque ha habido de todo ¿eh? yo he visto de masaje terapéutico relajación canción musicoterapia todo tipo de terapia y los profesores además que tienen unas ganas de hacer cosas se agarran a lo que sea esperando a que haya resultado frases de Pablo Coelho a mi me encanta eso lo primero es que vosotros habéis visto lo de frases de Pablo Coelho que fácil es es feliz tú te coges y dices me lo voy a inventar la verdad tiene dos caminos elige con cuidado Pablo Coelho a que viendo Pablo Coelho dices tú si es que esto te ha chupado coño pues recitarle a los niños frases de Pablo Coelho bueno la droga la flosetina el prozal esto si que está bien ¿eh? oye antes cuando ha comentado Alfredo es verdad un treinta y tantos por ciento profesora si se hicieran en algún colegio pero en los bolsos de los profesores una redada a lo mejor pillaban droga ¿eh? claro mirad llega un momento en que pero mirad yo yo cuento estas cosas así porque no me sale contarlas de otra manera ¿no? pero que no me voy a empezar a decir la trágica realidad del profesorado es que están esclavizados por la droga porque no pueden no vamos a ser tan digamos ahí dramáticos pero oye hay una realidad ¿de acuerdo? que un montón de profesores de buenos y estupendos profesores que están haciendo su trabajo al final ese trabajo les está costando les está cargando tal coste de salud de salud psicológica que se ven abocados a a la flosetina por cierto esto estás mal te tomas un prozal ¿cómo estás? es lo bueno que tienes ¿de acuerdo? no te pone bien bueno anestesiado te da lo mismo 8 que 80 y va uno con la cara así y yo a la hoja sí, sí reíros reíros pero muchas noches ¿verdad? es decir es que fijaros hasta qué punto ¿verdad? es trágico y dice oye si yo tengo una profesión que me gusta que la estoy desarrollando con cariño con interés y sin embargo ¿por qué? ¿por qué me siento tan mal? ¿verdad? ¿por qué estoy tan mal? y digo que hay muchos compañeros un número importante de compañeros que se tienen que dar de baja darse de baja de acuerdo de hacer una cosa que te gusta porque te sientes incompetente incapaz algo algo tenemos que cambiar algo digamos nosotros en los profesores porque está claro de acuerdo que esto esto solamente te hace que digas ¿cómo está? pero no no nos permite avanzar bueno y si no por último te vas a Google ¿cómo mejorar la educación? toma 76 millones de resultados en un momento en 0.38 segundos si le das un minuto te la arreglas algo tenemos que hacer pero hay que hacer algo no pensar que hay algo que hacer lo bueno tener una ideología tener una idea es súper fácil es muy fácil tener una idea lo que cuesta es practicar lo que cuesta es practicar porque además muchas veces lo que esperamos es que nos lo den a ser posible la idea y el camino hecho yo lo que os traigo es mirar la idea ya la tenéis el camino es lo que tenéis que recorrer nadie os va a hacer felices nadie os va a hacer que os sintáis satisfechos con vuestra tarea eso es una tarea personal de cada uno de nosotros y que dura toda la vida ingentes trienios ¿de acuerdo? no hay un momento en el que digas tú por fin llegué no, no esto dura toda la vida bueno la educación emocional ¿de acuerdo? es la educación emocional es entonces una parte de la solución del futuro pero no es la única solución no es la solución ya sabéis que lo de la inteligencia emocional ha entrado también de repente en nuestras vidas como el camino a la felicidad es un camino fácil como si esto de ¿qué hay que hacer para ser feliz? pues ser emocionalmente inteligente toma ah pues esto debe debe ser fácil esto es como si hubieran dicho de pronto el camino a la felicidad viene por la inteligencia musical tocando el violín os tiraríais como locos al violín de pronto porque la gente se ha tirado de la inteligencia emocional como si fuera además a mí me llama mucho la atención porque desde que se ha puesto lo de la inteligencia emocional tú ves cuadernillos de inteligencia emocional para educación infantil cuadernillos de inteligencia emocional para educación primaria cuadernillos de inteligencia emocional para educación secundaria y digo yo ¿y dónde están los cuadernillos de los profesores? parece que en el sistema educativo ha dado por supuesto que si uno es profesor o profesora es emocionalmente inteligente ese no conoce alguno que nosotros conocemos ¿verdad? claro es decir ¿quién enseña al que enseña? porque esto vale decir ¿podrías enseñar violín? algunos sí si saben música pero los demás no ¿inteligencia emocional? ¿se puede enseñar inteligencia emocional si no se tiene? pues el camino de acuerdo de la educación emocional es algo que empieza por nosotros mismos y que también dura toda una vida si vosotros queréis que vuestros alumnos sean emocionalmente inteligentes tendréis que comportaros como personas emocionalmente inteligentes porque además la inteligencia emocional se aprende fundamentalmente viendo esto llaman empatía tú ves de acuerdo lo que hace otra persona cómo actúa otra persona en un momento determinado antes de determinado tipo de situaciones y de esa manera tú aprendes es que esto es duro en la tarea de profesor somos modelos y ser modelo es un peñazo digo que es un peñazo en la medida que te obliga que siempre estés no te resbale porque como te resbale los alumnos sí, sí no hay que dar voces de acuerdo bueno mirad nosotros tenemos estas son unas 115 emociones de las que están descritas unas de ellas llamadas emociones positivas otras negativas mirad las emociones yo a mí no me gusta lo del término de positivas o negativas las emociones son todas naturales la ira es natural la envidia es natural lo que ocurre es que algunas emociones generan en nosotros luego unas consecuencias que es lo que deberíamos de intentar controlar claro de todas estas emociones que están descritas la mayoría de ellas pertenecen al mal llamado grupo de emociones negativas que es decir que hemos sido capaces de conceptualizar más emociones negativas que emociones positivas 77 a 38 eso que es lo que hace si existen si están descritas más emociones negativas esto lo que nos lleva es a que seamos una especie de calimero tenemos muchas más posibilidades de pensar cosas negativas que cosas positivas oye hay una máxima de la psicología y sobre todo además cuando hablamos de emociones que es que nosotros somos lo que pensamos nosotros somos lo que pensamos y nuestro pensamiento de acuerdo dirige nuestras emociones si yo pienso que soy un inútil ¿cómo me siento? porque ninguno va por ahí diciendo pues yo que soy muy inútil me sentiré mal pero lo peor además es que dejaré de hacer cosas no las vaya a hacer mal y me comportaré como inútil por eso es importante de acuerdo que nosotros tengamos en cuenta el papel que juegan las emociones en nosotros si para yo sentirme mal como docente lo único que tengo que pensar es que yo no puedo con este grupo y que luego venga un compañero y dice no puede porque yo no tengo ningún problema con ello mirad nosotros somos guays profesores pero cuando hay problemas somos poco generosos los problemas dentro de un centro cualquier problema se supone que tiene que tener soluciones digamos colegiadas cooperativas en las que todos los profesores intervienen es verdad que un profesor puede tener problemas con un alumno y ese mismo alumno con otro profesor llevarse estupendamente es que ese profesor que se lleva estupendamente es el que le tiene que coger al modorro del alumno y decirle oye si maltratas a mi compañera conmigo lo vas a tener mal en vez de decir no esto es que no te sabes relacionar con lo vale las emociones está claro que influyen en nosotros si yo me siento incompetente como docente está claro que mi comportamiento va a verse afectado y mi sentimiento y esto todo es una cadena bueno que voy bien de hora porque yo hablo mucho como habéis visto vosotros me habéis ¿cuántos? ¿20 minutos? también han venido de Finlandia para que les quitemos bueno bueno mirad inteligencia emocional simplemente yo digo así fácilmente una habilidad es una habilidad una destreza por lo tanto se puede aprender esto es como hay muchas personas que dicen oye pero se puede aprender te tienes que poner mirad yo estoy convencido que todos los que estáis aquí podíais tocar el violín pero claro no pretendáis coger el violín poner la mano concentraros si yo hago un trabajo mental mira la mano va no no me tengo que poner todos los días a practicar y si estoy un año entero practicando dos horas al día dentro de un año tocaré el violín ahora dentro de todos los que estamos aquí habrá algunos que dicen anda mira que bien se le da y hay otros que a lo mejor dentro de un año todavía están los de pero habremos mejorado practicando con la inteligencia emocional ocurre igual con la inteligencia emocional ocurre igual es decir es una habilidad una habilidad que se puede aprender y que se puede enseñar pero que hay que practicarla que si no la practicas no sirve para nada y nosotros lo que muchas veces vamos buscando es a ver si se hacen los otros inteligentes emocionales a mí no me hace falta bueno Vizquerra que es una autoridad en el campo de la inteligencia emocional habla de cinco dimensiones cinco competencias dice él sobre la que hacen referencia a la inteligencia emocional mirad tres de ellas tienen que ver con cómo gestionamos nosotros nuestras propias emociones conciencia emocional regulación emocional y la autonomía personal y otras dos que tienen que ver nuestras digamos así con nuestras emociones en relación con las emociones de los demás que son la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar voy a dar un repasito rápido de lo que un docente debería de practicar porque luego si hablo así y me oís bueno me lo pongo aquí así al lado si se oye es que si no estoy más pendiente de la de qué cosas de acuerdo nos brinda la inteligencia emocional para fundamentalmente mejorarnos como mejorarnos porque nosotros somos como la finca manifiestamente mejorable mejorarnos como personas si mejoramos como personas mejoramos como docente como padre como pareja como amigos pues vamos con la primera dimensión que sería la conciencia emocional a mí me encanta porque alguna vez me dice alguien ay tengo un no sé qué vosotros habéis tenido alguna vez un no sé qué si os suena eso de tener no sé qué vamos a ver cómo se puede tener un no sé qué y ayer que era un hombresario dijo las cosas que no tienen nombre no existen cómo se puede tener un no sé qué no será que nos da entre comillas miedo vergüenza nos cuesta aceptar que estamos sintiendo determinadas cosas un ejemplo imaginaros que en vuestro centro aspiráis a un puesto bueno sale por ahí una posibilidad de promoción para un puesto y aspiráis vosotros a un puesto además tenéis muchas ganas y os habéis preparado bien para ello y se lo han dado a otros y os alegráis porque se lo han dado a otros ¿verdad? vamos a ver yo no digo tampoco que 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 vayamos a decir que se lo han dado a o no este no es lo que es lo que es que es que es o es o o o es o o vamos espérate que me voy a quitar las gafas es que yo tengo las orejas pequeñas entonces ahí ahora ahora que va ayúdame porque vale bueno vamos a ver mirar no sería normal si tú quieres algo para lo que crees que estás preparado y no te lo dan sentir envidia pero no envidia de la buena la de la mala que para tener envidia si vamos a empezar con las tonterías de tener de la buena no de estar la mala es decir no sería lo lógico y lo normal sentir envidia porque tú querías eso pues no será lo mejor que yo diga es verdad es que estoy sintiendo envidia porque le han dado a este compañero algo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado a mí claro pero el problema es que digo ¿qué le digo a la gente? cuando me encanto ¿qué tal? digo pues me da una envidia porque claro que van a pensar los otros y dicen ay que ves fulano no me lo esperaba de ti con lo buena persona que eres que seas envidioso así que la envidia la vivimos como las hemorroides en silencio claro nadie nadie se atreve a decir de pronto es que siento envidia claro si yo no le puedo poner nombre a lo que siento ¿cómo lo voy a controlar? ¿me lo queréis decir? si yo no soy capaz ¿qué digo? es que tengo un no sé qué ¿habéis visto las películas de los americanos estos cuando salen y dicen hola me llamo Pepe y soy alcohólico los demás dicen Pepe te queremos vamos a ver si yo soy alcohólico está claro que la única manera que tengo para controlar mi alcoholismo es hacer un reconocimiento público de que tengo esa adicción porque está claro que si yo le digo a alguien soy alcohólico no me va a decir toma tonte cervecita ¿de acuerdo? si alguien dice soy alcohólico le digo toma una fantita pues con las emociones ocurre igual si yo no soy capaz de ponerle nombre no la voy a poder controlar no voy a saber qué es lo que me pasa oye y habéis visto la lista en nuestra vida social en la que hay mucha gente que influye con nosotros a veces nos hacen sentir mal nos hacen sentir mal es importante ¿de acuerdo? es reconocerlo reconocerlo que únicamente es tener que tenemos emociones ponerle un nombre ¿de acuerdo? y comprenderla de los demás porque las nuestras las comprendemos estupendamente ¿eh? lo que nos cuesta trabajo es comprenderla de los demás comprender la envidia de los demás si es que les quería esta plaza que tengo yo y me la han dado a mí pues es normal estará un poco no decir no me esperaba eso de ti ¿vale? pero fijaros intentar hacer eso ponerle nombre y el nombre adecuado porque nosotros tendremos a decir ¿cómo está? ¿bien? ¿mal? ¿o regular? esas son nuestras tres emociones básicas ¿bien? ¿mal? ¿o regular? no, no si es que podremos decir hay más riqueza de detalles y si yo puedo decir lo que me pasa es decir es que estoy dolido con alguien y por algo pues sé que es que lo que estoy es dolido por algo no estoy dolido con esa persona estoy dolido con algo que me ha hecho si yo sin embargo digo que no me esperaba esto de ti oye ¿a cuántas personas que nos ubiquen digamos así que que han sido parte importante de nuestra vida a veces les hemos hecho cruz y raya porque algo que han hecho nosotros lo hemos generalizado lo hemos globalizado ponerle nombre a las emociones es lo que nos ayuda a entender que los demás tienen emociones bueno esto es lo de la envidia la siguiente es que sí muy bien yo ya sé cómo se llama lo que me yo ya no tengo un no sé qué lo que tengo es envidia el siguiente paso sería el de la regulación emocional controlar las emociones autocontrolar ¿os habéis puesto alguna vez como los locos o como las locas? ¿alguna vez? sobre todo hay sitios donde te puedes poner con más gusto porque donde hay confianza da asco yo esto la yugular a veces se ingurgita esto lo he aprendido hablando yo de inteligencia emocional con médicos porque yo decía se te pone el cuello como un cantao y dice no ingurgitación yugular mucho más fino ahora voy a los cursos y quedo ¿os habéis ingurgitado alguna vez? oye ¿os habéis dado cuenta que a veces para ingurgitarte así no necesitas el único requisito fundamental es que tú empieces como se vuelva a levantar como se vuelva a levantar como me vuelva a decir tío como me puta oye el control nosotros lo perdemos habitualmente así sí reíros ¿eh? pero luego una vez que nos hemos descontrolado porque pasa una cosa cuando estamos ingurgitados ya hay que matar ya no hay momento de pararse de dar marcha atrás mirar los alumnos los alumnos tienen una habilidad para saber cómo sacar de quicio a sus profesores que no veas esto se lo hemos enseñado a nosotros y lo han aprendido mejor que las cordilleras es decir ¿qué le tengo que decir o hacer a este o a esta para sacarlo de quicio? ¿por qué? porque además cuando te sacas de quicio ¿de acuerdo? luego tú vas a decir ¡ay madre! si te justificarás que tenías razón que hay que ver pero dirás he perdido las formas y te vas a sentir entonces en situación de inferioridad respecto a ello vas a tener que hacer como algo ¿no? para compensar esto los hijos lo hacen estupendamente a los padres los van pica 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 hasta que el padre salta que te calles y le pota y el otro entonces el niño oye esa palabra como si fuera la primera vez que la he oído ¿sabes? y pone una cara de lo que me has dicho me hago el dolido tal cual y hasta que te va a costar unas zapatillas de deporte de la buena ¿vale? nos sacan ahí bueno mirad el controlar nuestras emociones es fundamental pero para eso lo que nos tenemos que dar cuenta es este me altera antes de que empiece uy este tiene ganas de rara para a partir de ese momento decir pero yo no si es fácil eso Carlos no no pero voy a decir una cosa pero es necesario que tú te des cuenta cuando te estás empezando a alterar si no vuelvo a decir si no te das es el momento en el que puedes parar la ira y sobre todo eso nos da poderes ¿os imagináis poder salir un día de una clase en la que sales todo el día enfadado y decir que no me he enfadado que no me he enfadado que cuarto B no enfada ahora que que soy yo esto cuando uno de pronto se da cuenta que si no quiere enfadarse no se enfada de verdad que te sales diciendo que tengo poderes este pajuelo que cosa me ha descubierto una vida nueva a partir de ahora oye estoy enfadado si se puede decir oye estoy enfadado o hay que decir que estoy enfadado esto con los niños pequeños yo recuerdo que en un centro yo trabajo con niños pequeños en centros infantiles y recuerdo que un día estaba en una centro infantil las críos ahí jugando con los cubos tal cual niños de tres años y la señorita venga a recoger que nos vamos y los otros seguían allí ya uno se levantó tal cual y otro va y le dice hasta que no venga gritando no hace falta pero vamos que el tío lo sabía pero esto ocurre como en casa esto es cuando le decimos a la de una bueno hasta las tres hasta las tres tengo segunda cuestión que es importante que yo puedo expresar las emociones puedo decirle a alguien oye estoy enfadado estoy enfadado contigo me siento mal por esto estoy defraudado y decirle a alguien y no tenerle que decir tío me siento defraudado contigo es que parece que parecemos Margarita Sirgu ¿no? dando teatralizando nuestras emociones es sencillo es decirle a alguien oye es que esto me ha dolido y estoy dolido por esto pero estoy dolido por esto no estoy dolido contigo entero estoy dolido con esto que me has dicho con esto que me has hecho porque así además tiene más solución porque si te dice la persona oye pues disculpa perdona tal si quieres perdona si quieres disculpa tal pero es solamente a ese acto no a toda la persona luego recuerdo también una cosa no hace falta que nuestra expresión externa y la expresión interna vayan relacionadas hay algunos que se levantan por la mañana cabreados ponen la cara de cabreo y ya están todo el día cabreados ¿no habéis visto ese cartel que dice hoy hace un día estupendo verás como viene alguno y lo joro esto es la máxima expresión de que hay personas que esperan que los que sean los demás los que le hagan tener buen día o mal día oye yo puedo estar enfadado porque estoy enfadado con algo pero no tengo que estar por ahí dando portazos hay gente verdad que llega en los centros y dicen fulano como viene hoy vale es que nosotros a veces también se lo hacemos a los alumnos es decir hoy que vean que no está el horno para pero claro vuelvo a decir lo mismo es decir que entonces lo que hacemos somos esclavos de lo que estamos sintiendo seguimos bueno luego la habilidad para generar emociones positivas vamos a ver mirar es verdad que si es que en la vida nos ocurren muchas cosas hay situaciones en las que son negativas pero también hay otras que son positivas y esas las tenemos que generar nosotros es verdad que los alumnos hacen esto pero mira fulanito esto es verdad que esto es negativo que hay mal pero hay esto positivo tenemos que ser nosotros capaces también de sentirnos bien con nuestro trabajo y eso hay que decirlo si no le pones nombre que estamos esperando muchas veces que nos hagan la ola hoy pero es que a veces en un centro no te hacen mucha ola ni los padres porque si el muchacho va bien es que aquí en casa trabajamos mucho si el muchacho va mal está aquí en el centro trabajáis poco vale es decir que los padres los propios alumnos dicen eso de he aprobado me ha suspendido de acuerdo vamos a ser capaces también de ponerle nosotros oye a mi me encantan esos de los viernes habéis visto la gente la afición que le tiene a los viernes os suena pues en viernes viernes como si fuera tal de la claro esto es como si en la vida hubiera cinco días negro y dos colorados de lunes a viernes días negros del calendario y sin embargo llega ya el viernes y la fiesta oye entre nosotros esto tomármelo con moderación no es una suerte ir el lunes a trabajar a hacer además lo que a ti te gusta que es ser docente a encontrarte con el claro a encontrarte con ese modorro que te va a mirar con que pues sí es una suerte te quiero decir que es una suerte tener ahí oye escucharme yo tengo una teoría que muchas veces le digo a muchos profesores mirad un profesor sin que él lo sepa yo digo cada profesor sin que él lo sepa cada año le salva la vida a un alumno el profesor no lo sabe no lo sabe pero le está salvando la vida a un alumno que de no haber conocido a ese profesor de no haber tenido esa relación con ese profesor igual se hubiera perdido no merecería la pena una vida profesional en la que salvas 35 vidas o más coño si fuerais guardia civil y salváis 3 vidas y os ponen una medalla aquí salvas 35 y no te lo va a reconocer nadie reconocelo tú si es que ese es nuestro trabajo si es que esto nos salvamos vidas salvamos vidas de acuerdo porque porque sin saberlo les abrimos a algunos de nuestros alumnos caminos a los que de acuerdo a los que le van a dar una nueva perspectiva ¿os acordáis vosotros de alguno de vuestros profesores? se lo le mandáis SMS para decirle profesor me acuerdo mucho de ti ¿no? sin embargo nos acordamos nos acordamos de algunos por lo bueno pero también nos acordamos de algunos por lo coño pero eso es que yo siempre digo eso es una suerte saber qué tipo de profesor no quiero ser los profesores todos enseñamos algo a veces hasta lo que no hay que hacer no es un buen aprendizaje una buena enseñanza pues de verdad yo creo que esto sí que hay que nosotros hacer el esfuerzo ¿no? es decir por generar emociones positivas es decir es una suerte oye lo que pasa es que como todos los trabajos es canseíno a veces se pasa mal a veces te frustras te sientes coraje pero es que eso es estar vivo eso es parte de la vida oye no nos pasa eso con nuestros hijos con nuestras mujeres con la gente a la que queremos pues nos tiene que pasar con los otros igual bueno de la parte de la autonomía mirar de aquí tendría en el próximo congreso de PIDE tengo que venir para terminar esto mirar la cuestión de la autoestima la cuestión fijaros de lo de la autoestima mirar ¿cómo vamos a lograr que nuestros alumnos tengan buena autoestima si sus en este caso sus profesores no la tienen imposible entonces que uno se tiene que sentir diciendo como profesor es decir tener buena autoestima no es decir el mejor soy el mejor es simplemente decir oye es que yo me esfuerzo hago el trabajo me siento a gusto tengo estas dificultades tengo estos aspectos positivos reconocerse y sentirse bien la autoestima la autoestima es un concepto especular para que los alumnos puedan tener buena autoestima hace falta que tengan profesores y padres con buena autoestima lo mismo que lo de la motivación muchas veces nos quejamos de ay es que es verdad los alumnos les falta motivación y yo digo vale pero ¿y tú cómo andas de motivación? ¿cómo andamos los profesores de motivación? por la tarea por ir por estar contentos es decir estar que se nos note es decir si es que yo estoy haciendo lo que me gusta yo estoy motivado por lo que yo hago no por las caras que ponen los demás claro porque si lo que esperamos es que mi motivación venga porque los alumnos digan madre mía que interesante lo que está diciendo la profe estamos perdidos yo me siento motivado por lo que yo yo les estoy ofreciendo a ellos sin prisa es lo que les ofrezco un día otro día otro día y luego el optimismo mirad yo yo soy optimista desde pequeño claro soy el tercero de una familia de seis si no eres optimista no eres nada soy optimista pero no soy de esos cuando dicen ay tú que de los que ve la motrella medio llena digo no yo los que digo entonces vamos a bebernos lo que hay de acuerdo que eso es lo que hace un optimista vale de sacar yo no me chupo el dedo es verdad que no tenemos de acuerdo es decir que la escuela en la que estamos la educación que tenemos es manifiestamente mejorable pero que esa es la tarea de cada uno no podemos esperar que nos las mejoren alguien desde fuera nosotros podemos pedir que hay que pedir recursos pero quien mejora mi escuela soy yo y yo me encargo de mi metro cuadrado y esa es la parte de acuerdo en la que digamos así que la inteligencia emocional le ofrece al profesorado es decir es verdad si es que a veces estamos esperando que haya cambios 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 que seamos Finlandia de verdad que quiere ser finlandeses estamos por aquí que es un país muy bonito pero hace frío claro vamos a ver es decir que es es que nosotros tenemos la escuela que tenemos que es esta de acuerdo y aquí y aquí y oye y si vosotros no tenéis fe si no tenemos confianza si no estamos animados y optimistas por lo que nosotros hacemos quien lo va a tener quien va a ser animado y luego por último esta es una parte también importante la de la autoeficacia emocional vamos a ver que a mí mi bienestar o mi malestar no me lo puede dar mi alumno me lo tengo que dar yo esto es como si vas verdad a un sitio a una cafetería a tomar café que te encanta el café porque tienen el café más bueno que tú has probado en tu vida y el camarero es un antipático que te lo tira el café y dices ¿por qué vienes aquí? pues mira porque este tío mal encarado no me va a decir dónde me tengo yo que tomar el café pues lo mismo a veces con los alumnos si yo hago un trabajo que me gusta ¿por qué voy a decir poner la felicidad o el bienestar de mi trabajo en manos de mis alumnos? tendré que ponerla sobre mi disponibilidad y es para decir vale pues si es que lo entiendo vamos a ver entre nosotros los alumnos que hay ahora en la sociedad que hay ahora con las cosas que tienen ¿qué les dice el sistema educativo que digan de pronto que ganas tengo de que empiecen las clases? ¿qué les ofrecemos? ¿de acuerdo? a alumnos que tienen internet que tienen videojuegos que es que es complicado ¿verdad? que de pronto cuando yo era pequeño te enterabas de todo en el colegio el maestro era el que te contaba de cosas y contaba historias y hablaba tal y entonces decís madre mía pero hoy en día de acuerdo que tienen ellos un montón de acceso a información de juegos pero vamos que yo estoy en la universidad y veo a los alumnos así todos y digo que concentrados están y todos dicen es que están ahí con los whatsapps y digo yo vamos a ver si cuando yo tenía 18 años mi novia me diera toque por whatsapp ¿eh? no iba a decir yo iba a decir yo no, no no me des toques ahora estoy en clase no os gustaría pues lo que ocurre es que tenemos una realidad de acuerdo que es la que hay ey el bienestar emocional es una actividad personal si tú vuelvo a decirlo pones tu bienestar en manos de otro malo, malo y me voy callando ya cinco minutos y me callo con las dos competencias de acuerdo así interpersonales estas primeras las puede trabajar uno solo en su casa ¿vale? no necesita de nada pero las otras las trabajamos en interacción básicamente serían la competencia social mirad y yo de la competencia social es vamos a dejarnos la cuestión de las habilidades sociales digamos habilidades sociales básicas es decir oye mirad yo yo tengo un vecino desde hace ocho años que todas las mañanas me lo suelo cruzar por lo menos tres veces todos salimos a la misma hora y le digo buenos días buenos días buenos días ahí voy siete años y todavía no lo he logrado que me conteste pero claro digo yo le voy a dejar yo de decir buenos días si yo como habéis visto soy un encanto me va a hacer vamos a ver es que a veces cogemos y determinamos para la vida y para el bienestar mirad objetivos adaptativos ¿qué quiere decir esto? poner los límites camino metas ¿qué puedo decir? la mejor forma para tener éxito es decir hoy voy a lograr hoy voy a lograr en la clase no en lo adaptativo genial si lo que pongo como objetivo adaptativo es hoy voy a lograr que los alumnos me atiendan si le hablas de las cordilleras puede pero como hables de otro tema no sé objetivos en lo que tienen que hacer los demás pues entonces voy voy dado tomar decisiones buscar ayuda y para terminar lo del bienestar subjetivo oye cuando os pregunten cómo estéis bien podría estar mejor pero estoy ahora en proceso el bienestar es una cuestión subjetiva no existe la felicidad no es un lugar en el que se llega de pronto uno y dice ay lo alcancé si dijeran oye al sexto al sexto sesenio o al quinto sesenio te llega la felicidad pues no lo que te llegan son achaques con los sesenios dan achaques vale es decir el bienestar es subjetivo metéroslo en la cabeza oye la única persona con la que vais a estar toda una vida es con vosotros mismos tratarlo como algunos de vuestros amigos hay amigos de acuerdo a los que les tenemos más cariño y los respetamos más y los cuidamos más que a nosotros mismos y no quiero terminar de forma agónica pero oye os recuerdo que empezamos con la escuela del pasado eso es lo que vamos a hacer nosotros dentro de cien años la escuela del pasado lo que vosotros seáis capaces de hacer capaces de disfrutar capaces de sentir de vosotros depende muchas gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias pues os invito a un café os invito a un café con la edad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias